Nosotros somos una empresa LMW Desarrollos Inmobiliarios de Santa Fe que dentro de los desarrollos que hacemos, hacemos edificios en altura y loteos, barrios abiertos, que ya estamos haciendo en Santa Fe Capital en la Ciudad de Esperanza, en Gobernador Candioti y ahora también acá en San Carlos Centro Así que bueno, como te comentaba, es un desarrollo que se enmarca en una fracción que está ubicada en calle Poirredón, entre Alem y Juan B. Justo Claro, para aquellos que se quieren ubicar aquí en San Carlos está entre Poirredón y Escalabrín y Ortiz, que es la circunvalación o el tránsito pesado y Alem y Juan B. Justo Exactamente Bien, atrás del predio del Club Atlético Argentino Exactamente, del Club Atlético Argentino para el oeste Bien, y ¿cómo va a ser este loteo para aquellos que todavía no lo han podido visitar o no conocen? Bueno, nuestra marca de barrios abiertos, que es Jardinales Jardinales Esperanza, Jardinales Candioti, o bueno, ahora Jardinales San Carlos es una marca de barrios abiertos que se caracteriza por brindar la mayor infraestructura posible que podemos dar en cuanto a los servicios que nos permite la localidad y en cuanto al sistema de pago en cuotas que tiene el acceso, que permite una facilidad en el acceso a los lotes Bien, y a diferencia de los barrios cerrados, este tipo de barrios abiertos, sobre todo en localidades como la nuestra que dentro de todo tenemos todavía seguridad y son tranquilos no tienen los costos o los gastos por ahí que puede tener un barrio privado de lo que es una expensa o... Sí, sí, eso ni hablar, eso ni hablar, hago un poco de hincapié en lo que te decía del tema del sistema en cuotas es una característica muy importante porque prácticamente no hay con ese tipo de financiación en la región nosotros los lotes los estamos comercializando con una entrega del 30% y hasta 60 cuotas que se van actualizando con un índice de la construcción con un índice propio que tenemos los precios están rondando entre los... van oscilando entre los 15.000 y 18.000 dólares aproximadamente se especifican al momento de la firma del boleto de compraventa y luego se avanza con ese 30% de anticipo y las 60 cuotas de financiación hay descuentos por pago de contado también bastante importantes y algo que tiene... bueno, te comentaba que esta primera etapa de esa fracción son unos 30 lotes que ya, bueno, se han comercializado varios, se han vendido varios ya en este momento cuenta con la infraestructura de agua potable que ya está terminada, la cooperativa de acá de San Carlos ya hizo la obra de agua potable y ahora estamos por comenzar con el tendido de red eléctrica aéreo y todo lo que es alumbrado público para luego avanzar con la forestación que para nosotros es un factor muy importante en todos los barrios abiertos que hacemos el tema de la forestación y la importancia de los espacios verdes Bien, estaba pensando, me quedé en la mente el tema del precio, el tema de las cuotas me parece muy interesante lo que decís que se especifica al momento de la firma del contrato y que luego tiene un índice, pero por más que esa cuota vaya aumentando con el índice de la construcción, lo que uno va pagando lo va capitalizando así que como inversión en estos momentos de crisis económica me parece muy bueno Sí, totalmente, lo que hace la actualización en realidad es... hoy en día obviamente no se puede financiar, en realidad no es un interés no es un costo financiero, es una actualización a los efectos de mantener el valor constante de la cuota Bien, sí, como sucede aquí con el pavimento por ejemplo que se va actualizando con el precio de la construcción Con un índice de la construcción, pero no es un índice, no es una tasa de interés digamos, no es un costo financiero como puede tener, como un crédito bancario Claro, es la actualización que va teniendo esa tierra Exactamente Bien, y qué grado de avance tienen ahora en el otro, bueno decías lo del agua ¿Para cuándo tienen previsto por ejemplo que los lotes cuenten ya con la electricidad? ¿O cómo son los tiempos de escrituración para aquellos que están buscando para comenzar a concluir? Bueno, bien, de esta primera etapa, que son unos 30 lotes como te decía aproximadamente que van, las medidas van oscilando entre los 12 por 30, 12 de frente por 30 de fondo y hay algunos que tienen unos de esos a primera etapa y algunos que tienen unos 15 metros de frente que todavía quedan y una vez que, en realidad ya están habilitados para poder empezar a construir de hecho ya hay construcciones si bien nosotros ahora tenemos que, lo que tenemos proyectado es de acá a fin de año tener terminada la obra de electrificación aérea ya tenemos el proyecto aprobado por la EP y gran parte de los materiales comprados así que estamos ahí terminando con la compra de los materiales de electrificación que es un momento bastante complejo porque hay faltantes de algunas cosas así que ni bien terminemos con eso, vamos a estar avanzando con esa obra y ahí ya se puede empezar a edificar Normalmente Exactamente Bueno, perfecto Tomás, la verdad que, bueno, compartíamos imágenes siempre tenemos aquí la publicidad del loteo está muy buena la idea y también aquellos que deseen saber cómo trabaja la empresa y demás pueden acercarse a esta esperanza ¿En qué avance está ese loteo? ¿Ya hace rato que lo tienen el de Jardinales Esperanza? Sí, Jardinales Esperanza es un barrio de unas 15 manzanas y es un barrio que ya estamos terminando con las obras prácticamente en Esperanza los servicios por ahí están un poco más avanzados porque hay posibilidad de hacer todos los servicios como te decía nosotros apuntamos a hacer la mayor cantidad de servicios dentro de cada barrio abierto que nos permita la localidad entonces en Esperanza el barrio tiene todos los servicios porque tiene cloaca, agua, electrificación subterránea incluso porque ahora en Esperanza se exige electrificación subterránea lo cual está mucho mejor porque embellece muchísimo la parte estética del barrio y gas, ahora en este momento estamos terminando la electrificación subterránea y el alumbrado público también y bueno, es un barrio que ya prácticamente estamos terminando con las obras y ya en breve entregándolo Bueno, Tomás, podés decir las redes sociales a dónde la gente se puede comunicar si quiere saber más o tiene dudas respecto a los lotes Bueno, en la página de LMW Desarrollos Inmobiliarios en la página de Nexa Inmobiliaria también que es una inmobiliaria que está unida al grupo nuestro y bueno, las redes sociales de cada barrio tiene su red social Claro, figura en Instagram como Jardinales San Carlos así que lo pueden buscar allí Exactamente, ahí tienen los contactos, los teléfonos de contacto como para poder consultar por el tema de los precios y demás